Para todos ustedes desde la vista corriente y para todo el país Va a arrancar las actuaciones en vivo Rogelio Almirón Los Almirón, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Muy buenas tardes, querés amigos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se van tomando las parejitas para compartir la música de los Ardenón Desde la vista corriente Harina, grasa, agua y sal Ingredientes principales En una fuente mezclar y por un rato a pasar Después tenés que fritar y cuando está bien doradito Sacá y come calentito, seguro te va a gustar Lo podés acompañar con un buen mate cocido Con un puchero, con un guiso, con un asalto, con un bebé Le llaman la torta frita, mi beca también fue grito Y en Guaraní te decimos ¡Vigo, chimpachi! ¡Sombre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nos vamos para el Chaco, señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaban la laguna Cantaban mis madrigales Aprendiéndolos de abrachar Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual bien quedan los panales ¡Opa! ¡Sigue y sigue con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Sop! 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 Este bonito tema Este chamamancito ¡Señor! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Sí señor! Nos vemos las parejitas Espectaculares, espectaculares la tarde ¡Vamos! 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 A todos los amigos, muchísimas gracias por estar, les comunicamos que tenemos a su disposición material exclusivo de los Almirón. ¡Con alegría, con alegría! Para todos los enamorados, cantamos y cantamos, que nos entierren juntos, mi amor. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Que se entierren juntos, en la misma tumba, porque por ahí se rumoran que nos van a matar. Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entienden juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y eternamente después de muertos gozar nuestro amor ¡Continuadito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Muy bien, muchísimas gracias, Che, todo corazón. Cuántos amigos, cuánta gente linda, Che, espectacular. Muchísimas gracias, nosotros estamos muy felices, muy contentos de poder volver, de poder estar otra vez con toda nuestra gente aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos, desde Vida Vista Corriente venimos trayendo nuestra música. Siempre, siempre están bien recibidos por todos ustedes y eso nos llena de alegría. El mejor premio que nos llevamos en cada lugar es el aplauso de todos ustedes, así que muchísimas gracias, de todo corazón, de parte de todos mis compañeros. Así que, mene. Sí, el gran bella de esa y el amigo Héctor, espectacular. Ahí está filmando mi amigo Aníbal, este burcullano de ley, y a toda la gente de Burcullá les dejamos un saludo, a toda la gente que va a ver esta actuación filmada por el amigo. Bueno, aquí en estas instalaciones están lindas. Mi Giorgio, ¿cómo andá papá? Este gran chamamecero, mirá, que no falla nunca, ¿eh? Nosotros vamos a estar presentando algunos temas también, cosas que se vienen para el 2016. Sí, señor. Y bueno, así de a poquito vamos a compartir un rato más de música. Sí, que vamos a ir. Sí, señor. Vamos a ir a estas canciones que están mezcladitas, digamos. Es un enganchadito entre éxitos románticos de nuestra educación y lo nuevo, lo que se va a venir, lo que estamos preparando para más románticos que nunca en este año 2016. Para todos ustedes, a ver si se acuerdan de esta bonita canción. Vamos. Todos los días espero tu carta o tu llamada, pero nunca llegué a nada, ya te olvidaste de mí. Como dijiste al partir, que muy pronto volverías. Me di cuenta que mentías también, también que ya te perdí. ¿Qué pasó con vos? Que no me llamas, que no me escribís. No puedo creer que tampoco bien te olvides de mí. Cuando te marchaste me dijiste pronto voy a regresar. Ha pasado el tiempo y yo me pregunto ¿dónde andará? La vez prometido, que nunca jamás, me abandonarías y no fue verdad. Me dijiste pronto voy a regresar. En vano juraste y me ilusionaste con tu falsedad. Te pido, escuches mi lamento con mi alma herida, te lo suplico. Solo vengo a despedir, para decirte que no te olvido. Después de tanto tiempo de entregarte todo mi amor en un servidio. Yo sé que llanto y sufrimiento de nada así, pues ya te he perdido. Porque yo, yo soy piedra sin valor y tú, mi amante. Te entregué en todo lo que yo soy, soñé con ser tu amante. Te entregué en todo mi corazón y tú matándome. Piedra y diamante. Porque yo, yo soy piedra sin valor y tú, mi amante. Te entregué en todo lo que yo soy, soñé con ser tu amante. Te entregué en todo mi corazón y tú matándome. Te entregué en todo lo que yo soy, soñé con tu amante. Eso somos tú y yo. Fiel y diamante. Fiel y diamante. Y podré decirte que te amo con pasión, que sos mi eterno anhelo dulce bien. Te me quiero morir, besándote, mi amor. Si tú me dieras un momento para hablar, comprenderías lo que me pasa con vos. Lo que yo siento cuando te veo pasar, porque te amo y malo puedo cortar. Hago mil cosas para llamar tu atención. Besándote. Besándote. Y si tú no me niegas tu calor, sería tan dichoso con tu amor. Y así podemos ir besándote, besándote. Y otra de las grandes canciones para todos ustedes y para todos los señores. Quiero dormir a tu lado, mi amor. Estés conmigo todas las noches Es solo un sueño, una ilusión Acariciarte cuando te duermes Sentir que es mío tu corazón Y por las noches si sientes frío Voy a cubrirte de mi calor Y que despieres entre mis brazos Con mis caricias y con mi amor Quiero dormir a tu lado Para poder abrazarte Para llenarte de besos Y hacerte mía mi amor Quiero dormir a tu lado Abrazadito a tu cuerpo Y quedarme entre tus brazos Todas las noches de amor Hoy ya no me importa Que haces de tu vida Pero sé que eternamente Pensarás en mí No hubieses dejado Que te quiera tanto Si es que pensabas Traicionarme así mi amor Te odio Te odio porque te quise Con todas las fuerzas Que mi corazón Ilusionaste mi vida Siento que tenías Muy mala intención Cuántas veces me juraste Y me traicionaste Con tanta crueldad Por tu falso juramento Que Dios te perdone Porque yo jamás No te vas a dar el gusto De verme sufriendo Como vos pensás Porque el amor que te tuve Se transformó No te quiero más No te quiero más